Ahí estoy poniéndole el pelito a Víctor, no te asustes si lo ves de este color porque luego después de horneado esto se pinta, estoy trabajando en este color porque no quiero mancharme las manos que estoy con varias cosas y trabajo mucho con esta arcilla porque es más dura, queda mucho mejor. Como ves es un poco laborioso porque hay que ir poniendo pelo a pelo para que quede realmente bien el peinado, yo ahora estoy haciendo el peinado que tiene que es corto pero lo tiene todo en punta arriba. A ver si lo ves, esto lo tengo aquí enganchado en la mesa, lo tengo que llenar todo, así que aquí estoy trabajando con él, cuando lo tenga un poco acabado ya te lo muestro. Venga hasta luego, dile adiós Víctor, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!